Estas tierras existen, existen todos Somos seres humanos, perros iguales por dentro y afuera Almas doigas, mente correcta Es de la pena, lo que es inventada Es de la pena, lo que es inventada Esta es solo una vida prestada Somos lo mismo, somos de carne, 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 carne Somos lo mismo, somos de sangre, 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 sangre Somos lo mismo, somos de carne, 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 carne Somos lo mismo, somos de sangre Unas doigas, doigas herencias Todos reales, sin diferencias Todos deslados y algo cagado Todos tenemos el mismo pasado Todas son ricas, son ricas herencias Todos creados sin diferencia Todos es malo y algo malado Todos tenemos el mismo pasado Somos lo mismo, somos de carne, 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 carne Somos lo mismo, somos de sangre, 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 sangre Somos lo mismo, somos de carne, 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 carne Somos lo mismo, somos de sangre ¡Cárdenas! Lave la mano, siga más adelante Yo te levanto, tengo fuerza en canto Lave la mano, siga más adelante Yo te levanto, tengo fuerza en canto Somos lo mismo, somos de carne, 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 carne Somos lo mismo, somos de sangre, 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 sangre Somos lo mismo, somos de sangre, 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 sangre Somos lo mismo, somos de sangre, 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 sangre Gracias por ver el video